¡Aleluya! ¡Aleluya! Am de Re Siquisama am de Raba Porque Bacalhombre no le gusta el castigo Am de Raba Siquinda Así que si a ustedes no les gusta el castigo Pues vuelva a la hacienda antigua Porque si no, trataré con el pueblo Am de Raba Siquinda No hay nada bueno lo que viene a esas tierras ¡Ay! ¡Ya va a existir! Yo quiero un pueblo preparado Yo quiero un pueblo que me adore el espíritu y en verdad porque si no verás verás mi mano de poder ay si quiera y los juicios les alcanzarán por no darme la gloria como es a mí por eso le digo pueblo vuelva su corazón a mí y yo me volveré a ustedes pero si ustedes están lejos de mí los castigos pues vendrán a ustedes y también pues tendrán que sufrir juntamente con los impíos anda raba porque yo quiero que mi pueblo sea libre de todo lo que viene a este mundo porque no viene cosa buena a este mundo pueblo que no ven la maldad como se ha aumentado que no ven que esto va de mal en peor que no ven que este mundo no le espera nada bueno pero si ustedes me adoran si ustedes están dispuestos a entregarme su corazón pues yo vendré librándoles de la hora de la prueba pero quiero corazones dispuestos quiero corazones que me adoren en el espíritu y en verdad que lo den todo todo porque yo lo di todo en la cruz del calvario así que pueblo prepárense, prepárense porque vengo pronto y vengo por una iglesia santa sin mancha y sin arruga así que preparado preparado iglesia porque yo quiero salvar al hombre pero si el hombre se condena des cuenta muy propia de él porque yo he venido a salvar al mundo pero el mundo me ha dado la espalda el mundo se ha acomodado os amajan de rebaja de agua no se acomoden así también ustedes no se acomoden ustedes porque ustedes tienen que hacer mi labor ustedes tienen que estar en mi obra trabajando porque estos tiempos son malos ustedes tienen que predicar mi palabra a toda la provincia y región a todo lugar donde vayan tienen que impartir esa palabra porque saben que yo quiero